Música Buenas, desde la Municipalidad Sarcero les invitamos a participar del Rally Cooperativo. Esta actividad impulsa la participación de todas las familias del Cantón y de los diversos miembros que la componen. La idea principal es fomentar la solidaridad de cada uno de los miembros y la cooperación para poder llevar a cabo cada una de las actividades. Así que les invitamos a participar. Música